¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Finансí smoko mismo! ¡In kilos de aguantar! ¡Si! ¡In cinco años! de que este medio cree conciencia de que estamos dependiendo mucho del petróleo y está causando daño. Y yo se lo aplaudo, porque la verdad Vogue tiene la mala imagen que solo es una revista de moda, de zapatos, de cartera, de maquillaje, y no es cierto. Si lo lees y mensualmente, yo a veces lo leo, Vogue tiene artículos muy buenos, entre ellos este que acaban, y yo la verdad lo felicito por tener la valentía de hacerlo, más que nada. Bueno, yo creo, como Francisco, que realmente es una forma de utilizar un medio con mucho impacto, con mucho delivery hacia el público para hacer una denuncia. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y con Francisco? Sí, nos vas a compartir. Bueno. Te pide un deseo, están en el medio. Ajá, exacto, te pide un deseo. ¿Qué desearía? Tengo que decirlo. Yo creo que lo puedes decir en cámara. Ok. Se queda el checo ahí ganando. Otro tema que hace algún tiempo trae mucha controversia es el de la eutanasia, la cantidad de casos reportados de suicidios asistidos creció en un 13% el último año en Holanda. Esto avive el debate sobre la creación de centros específicos para ayudar a las personas a terminar con su vida. Yo realmente no sé cómo tomarlo, porque si fuera médicamente un caso donde se va, yo creo que es tan locura que ayudan ese proceso los psicólogos, pero decir, mira, te vas a morir de esta forma, no sé, así lo entendí yo, no sé. Nadie va a opinar nada. No, es que para mí es un tema muy difícil y muy delicado, porque es fácil opinar cuando uno no está en esa situación o cuando uno tiene un familiar, un hijo, un hermano, Dios no lo quiera que esté en esa situación. Yo digo, hay personas que a lo mejor el sufrimiento es tanto que a lo mejor como familiar uno dice, ojalá, que usted... Y se ocurre eso como pasó recientemente en estos días, que al muchacho lo enterraron, estaba vivo, la gente en el cementerio, trató, oyó gritos y pensaban que eran espectros fantasmas y resulta que la mañana siguiente cuando lo destaparon estaba sudado, es decir, que estaba vivo. Y también está la parte religiosa. Y también está la parte religiosa. Y también está la parte religiosa de cuáles son los principios religiosos de la persona. Sí, que lo único que te da y te quita la vida debe ser el ser que te la dio, el ser supremo como uno lo llama. Muchos apoyan esto de la elección, de que tú puedes elegir, es tu cuerpo, es tu vida, ¿no? Sí, es controversial. Controversal, lo que yo quisiera... No, me estoy riéndolo por el tema, me estoy riéndolo porque de verdad que me divertido muchísimo contigo. Porque ella se ríe, se ríe, se ríe, pero entonces cuando no se ríe, guau. No, porque de verdad es un tema que me toca personalmente, puesto que yo acabo de pasar por una situación donde me dieron tres meses de vida y pues pasan muchas cosas por tu cabeza, pero definitivamente estoy de acuerdo en que no es una situación fácil. Superaste un cáncer de verdad que te habían dicho en tres meses. ¿Qué le pasa en la cabeza a una persona, a tus familiares? ¿Hablaste con ellos ya que estamos hablando de este tema? ¿Ellos hablaron contigo con el mamá? ¿Vas a hacer esto conmigo? No, porque mi familia acababa de morir en un accidente trágico y yo siento que esa fue la razón por la que me enfermé. Estaba muy triste porque perdí a toda mi familia. Y yo dije, pues me quiero morir. Y en un año estaba en fase terminal. ¿Cuándo decidiste no morirte? Cuando descubrí el por qué, cuando yo dije, mira, tú eres una persona, tú estás aquí, tú naciste para dar vida. Tú no naciste para ser actriz, tú naciste para dar vida. Y una de las razones por la que tú estás aquí es para seguir tu generación. Y una manera de honrar a tu familia, de honrar a tu madre, es dar vida. Te admiro porque una persona que ha pasado por todo eso y que todavía se ría... De la forma tan sabidurosa que lo hace, es darle más valor a tu risa. Eso es dar vida. Yo quiero decirles que es que yo antes veía los problemas como del primer piso, ¿no? Antes veía los carros grandes, la gente grande, todos los problemas eran grandes y ahora pues ya estoy viéndolos tan chiquitos porque de verdad pasan tantas cosas. Qué bueno, te repetimos aquí todo en el estudio, ¿verdad? Porque qué bonito, qué bonito, de verdad, admirable. Pero retomando, yo sí creo que uno tiene que darse la oportunidad de luchar, de, pues, de repente es que estás deprimido, de repente no es que te quieres vivir. Y en esa etapa pasan muchos pensamientos por tu cabeza. O sea, hoy sí lo quiero hacer, mañana no lo quiero hacer. No, yo todo el tiempo quería. A mí me dijeron, te quedan tres meses de vida y yo dije, guau, ¿tanto? Porque yo quería que se me apagara una luz, ya. O sea, yo quería salir de ese dolor porque la verdad es que estaba muy triste, estaba muy deprimida. Y cuando descubrí el sentido de lo que yo quería hacer y yo dije, si yo voy a recibir este tratamiento tan doloroso, han sido tres años de que yo te la vi. ¿Es un milagro? ¿Lo consideras un milagro? El que hayan sentido en algún momento, no voy a morir, tengo que seguir. No sé, o sea, decir un milagro, te puedo decir, recibí 27 quimioterapias. O sea, que no me pasó nada, que fui tocada, no. Te puedo decir que recibí un tratamiento. No, pero en el momento de la decisión, pues, te hicieron quimioterapia, pero pudiste haber muerto igualmente. Tú sabes que mi mamá siempre me decía de niña, lo que digan de ti, lo están diciendo de mí. Y yo dije, tú no te puedes rendir y que digan, fue una cobarde, se murió de tristeza, tú tienes que seguir la raza. Ay, me voy a parar, darte un beso. Ay, todo bueno. A ver, más quería tocarlo. Tú me querías besar, chico. Él te quería besar. Pero no, por favor. Bueno, ok, ok. A ver, los técnicos que no me querían, vamos. Y aunque se crea todo lo contrario, los hombres calificados con experiencia empáticos, simpáticos, tienen menos éxito para conseguir trabajos que los macho men, aquellos duros, así, duros de matar. Así lo revela una reciente encuesta que asegura que tener una apariencia extremadamente masculina, se asocia con seguridad y agresividad para el éxito de un empleo. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque yo creo que... ¿Puedo decir wow? Wow. Vuelveme a decir que... No, realmente, yo... Pero no es al revés, porque supuestamente cuando una mujer es bonita y luce bien, tiene más posibilidad de conseguir empleo, entonces como que no me pega. Bueno, eh... Bueno, depende de quién le vaya a dar el empleo. Yo creo que si tú llegas a un puesto arrogante, la arrogancia es un concepto que está pasado de moda. Nadie le gusta la arrogancia. Debe haber casos en particular que a la gente le gusta arrogante porque te necesito, porque para controlar al resto del personal necesito una persona arrogante. Ahora, yo voy a meter un poquito la costerita aquí. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no conocen a una persona que se sabe vender muy bien y esa persona que se sabe vender muy bien se vende? A pesar de que no tenga a lo mejor el mismo talento de una persona que es un poco más apagada, más humilde, más tímida, la persona que se sabe vender y tiene la convicción de que lo que él dice es... Sí, pero no necesariamente... Logra mucho más a veces. Sí, logra mucho más temporalmente, porque a la hora de la hora hay que dar la talla. Y muchas de esas personas que se muestran tan así, a la hora de la hora no dan tan bien. Y yo creo que también la crisis está en unos tiempos donde pide que la gente con carácter, la gente fuerte, sea la que maneje. Eso sí, en el certamen donde estuvo, la que gané no fue la más bonita, fue la más segura. Bueno, ustedes siguen implicados con nosotros. Esto está buenísimo. Yo se los había prometido que iba a ser uno de los mejores programas. De verdad que sí. ¡Guau! ¡Guau! Hay oportunidades de reivindicarse y realmente me voy satisfecho esta noche. ¡Ay, qué bueno! Pero no se partan ustedes, siguen implicados. Nos quedan unos minutitos más. ¡Gracias! ¡Gracias!